Música Inauguran oficialmente moderno edificio de escuela rural de Coronel de Maule Programa mujer trabajadora y jefa de hogar reunió en Talca a beneficiarias de toda la región Premian a las mejores madres del programa habilidades para la vida Este domingo es el reconocimiento de salas para la PSU ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de noticias Aquí en la televisión de los cauqueninos Canal 3 en BTR y www.telecauquenes.cl Como siempre tenemos un resumen con algunos de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas Vamos con la primera nota para la presente entrega informativa Dice que con una ceremonia encabezada por autoridades regionales y locales Este jueves fue inaugurado oficialmente el nuevo edificio de la escuela Clorindo Alvear de Coronel de Maule En el nuevo establecimiento se invirtió más de 800 millones de pesos Que incluye mobiliario e implementación de laboratorios Durante una ceremonia significativa en Coronel de Maule La municipalidad de Cauquenes se entregó a la comunidad el nuevo establecimiento educacional El que fue comprometido por alcalde Juan Carlos Muñoz Quien buscó el proyecto, lo presentó y hoy es una realidad para este sector rural de la comuna El alcalde Juan Carlos Muñoz afirmó que el anhelado proyecto de la nueva escuela Clorindo Alvear Para Coronel de Maule es hoy una realidad Lo que ha significado una inversión aproximada de 800 millones de pesos Esta es la demostración fehaciente de los hechos y no las palabras De lo que hemos dicho siempre con el consejo Los niños de Cauquenes son todos iguales A lo mejor es difícil, obvio que es difícil y no ha sido fácil Pero sí, tenemos que terminar el periodo y tratar de igualarlos en todo lo que sea necesario A estos niños de este colegio, y ellos lo saben, le hemos dado de todo Al igual que los niños de Cauquenes O sea, no hemos hecho ninguna distinción Y ojalá los de Cauquenes tuvieran también un colegio como este, que es maravilloso Pero ya lo tendrán De hecho hemos remozado el Liceo Niña, el Antonio Vara, el Politécnico En fin, la Inmaculada Concepción, que también es cauquenina Que también lo confunden otras personas También son de Cauquenes Y yo también estoy con ellos siempre Por eso que va a mí una devoción enorme llegar a este colegio Del mismo modo, para el director de la Escuela de Coronel de Maule, Mardoqueo Benavente Este día es histórico, por lo que estar emocionado es simplemente la parte final de un sueño cumplido Para mí es un día muy especial Porque es ver hecho realidad un sueño Que surgió desde hace muchos años Primero fue el internado Y después fue continuar con la escuela Y cuando ya estoy a paso de dejar el servicio Veo en realidad un sueño que realmente me emociona mucho Durante la ceremonia habló en representación de los apoderados Cecilia Torres Quien destacó la labor de las autoridades Y sobre todo haber cumplido un sueño al contar con este nuevo colegio El que cuenta con todas sus dependencias nuevas Inmobiliario, laboratorios, patio techado con multicancha Salas implementadas con tecnologías, comedor Para los niños es un sueño de ver su colegio nuevo ¿Hacía falta este colegio nuevo? Sí, porque estábamos entrenados y estábamos muy apretados Y ahora con este colegio estamos mucho mejor Gracias María ¿Contento, emocionado, feliz? Sí, súper emocionado, súper, súper, súper El colegio está muy bonito Y lo estamos cuidando bien Y ojalá que no se arruine, que no le reingue la pared y eso El antiguo colegio de madera fue construido en la década del 60 Pensando en una vida útil de unos 20 años Y ha albergado por más de 40 años a distintas generaciones De esta manera, el nuevo colegio Clorindo Alvear Seguirá alojando a más generaciones En otro ámbito, el compromiso de madres y apoderadas de niños Que forman parte del programa Habilidades para la Vida Fue reconocido este jueves Con un desayuno ofrecido por la Municipalidad de Cauquienes Ante el esfuerzo que realizan Por mejorar cada día las condiciones de vida de sus respectivos hijos El plan Habilidades para la Vida Está dirigido a niños y niñas de prekínder A cuarto básico de escuelas municipales de Cauquienes Donde en esta oportunidad se premió a las mamás Que forman parte de esta iniciativa La actividad contó con la participación de más de 70 madres Acompañados por los directores de escuelas Y el alcalde Juan Carlos Muñoz En la oportunidad, José Martínez Director del Departamento de Educación Municipal Daem y el alcalde Juan Carlos Muñoz Se dirigieron a las más de 70 madres Donde Muñoz destacó su capacidad de enseñar Educar y sobre todo de dejar Sus propios intereses por favorecer Al de los niños para que puedan salir adelante Afirmando que este reconocimiento Está más que merecido La escuela, el liceo A los profesores, a los directores que están Se lo habla un alumno de pedagogía Allá se aprenden las materias Se aprende todo lo que significa El camino hacia una profesión O a la salida del cuarto medio en este caso Pero en la casa En la casa se aprende lo esencial Y eso Ustedes lo tienen que haber escuchado mil veces Eso no se compra en la botita Cuando un niño o una niñita Sale de su casa bien orientadita Y cuidada como Las cuidan ustedes Que han sido privilegiadas Como las mejores madres de Cauquenes Obviamente que ese niño O esa niña Va a ser un fruto Producto de ustedes En la ceremonia se reconoció A cada una de las mamás Que fueron acompañadas Por los directores de escuelas De cada uno de los colegios Municipalizados de la comuna Donde el principal objetivo De la iniciativa Es mejorar el desempeño estudiantil Disminuyendo los niveles de reprobación Este desayuno consiste en premiar A las madres que han participado Durante el proceso del año Con el programa Y que se han destacado Por su gran participación Y su buena acogida Que han tenido con las enseñanzas Que también se les ha dado Con el equipo psicosocial que tenemos Es por esto que estas instancias Propagan la unidad Y la mayor conexión Que hay dentro del sistema educativo Con las familias De nuestros alumnos Para ello se trabaja Con profesores, padres y estudiantes Mediante líneas estratégicas Que permitirán desarrollar En los niños Conductas adaptativas Al entorno escolar Y a su vez Entregar a los padres Y profesores Herramientas que van Directamente relacionadas Con la salud mental escolar Durante este plano programa El equipo desarrolló Talleres para padres Y educadoras de párvulos Asesoría al profesor Derivación de niños A centros de salud Y desarrollo y seguimiento De la red de apoyo local A la salud mental escolar Siguiendo con la revisión De las informaciones En Talca Se reunieron 180 mujeres Del programa del CERNAM Mujer trabajadora Jefa de hogar Con la finalidad De intercambiar opiniones Y potenciar la iniciativa Con autoridades regionales En total Solo 20 comunas De la región del Maule Forman parte de este programa Y permite a las mujeres Capacitarse y emprender Para sacar adelante A sus familias Contribuir a una inserción Laboral de calidad En las mujeres Es el objetivo principal Del programa Mujer trabajadora Y jefa de hogar Del CERNAM Y que en el Maule Se ejecuta en 20 comunas Entre estas Cauquenes Entregar herramientas Para derribar Las barreras de acceso Al trabajo Forma parte del programa Y para ello Es que se ejecutan Talleres de habilitación laboral Capacitaciones Intermediaciones Apoyo al emprendimiento Entre otros Que buscan mejorar Las competencias Para encontrar un trabajo O generar su propio negocio Estamos trabajando Muy de la mano Con CENSE En todo lo que es El tema Del más capaz En donde el próximo año Si bien es cierto Este año está como Piloto En las cabeceras De provincias Aquí en la región El próximo año Va a estar En las 30 comunas Y eso A nosotros Nos llega muy de cerca Porque estamos trabajando Con nuestras mujeres Estamos trabajando Con las jefas de hogar Conocer la experiencia Que han alcanzado Las participantes De este programa Fue el objetivo De reunir En la ciudad de Talca A 180 mujeres De las comunas Donde se ejecuta Esta iniciativa Emprendedoras Que tenemos Proyectos Que cuesta De repente Sacar adelante Aquí nos enseñan Nos guían Para salir Con ellos adelante Me ha ayudado Bastante Porque he aprendido En el trabajo Que yo hago He aprendido Bastante En los talleres De capacitación Que me han hecho Si he aprendido Muchísimo En esta ocasión Accedieron a preguntar Directamente A las autoridades Sobre situaciones En las que Se han visto Afectadas Yo le pido A las mamás Que han ido A un jardín infantil Y no tienen cupo Tener paciencia Y que nos demuestra Con esa situación Es que este proyecto De aumento De cobertura Es un proyecto Muy necesario Para Chile Mujer trabajadora Y jefa de hogar Está orientado A personas Entre 18 Y 65 años De edad Que tienen Responsabilidades Familiares A su cargo En esta línea Se espera Que para el 2015 Se incorporen Otras comunas De la región Al programa Y así Aumentar Su cobertura Hacemos una pausa En las informaciones Espérenos En un instante Volvemos Con más noticias Soporté tres años De violencia física Y psicológica Estuve ciega No quería ver Mis hijos Hicieron la denuncia Ellos me salvaron La vida Y si hoy estoy aquí Es para que mi historia No se repita Nunca Jamás Maricón Es el que maltrata A una mujer Denúncialo No te conviertas En cómplice Llama al 149 Tu denuncia es anónima Y así puedes Salvar una vida Servicio Nacional De la Mujer Gobierno de Chile El Mercado Municipal De Cauquenes Es el punto Más tradicional Para encontrar Todo lo que su despensa Necesita En frutas Verduras Legumbres Cereales Carnes Artículos Artesanales Y mucho más Disfrute de los Excelentes sabores De la cocina local Con sus áreas De restaurantes Y patio de comida Convierta Al Mercado Municipal En su paseo Preferido De todos los días Y disfrute De su seguridad Grato entorno Y precios convenientes Le esperamos A usted Y a toda su familia En Fundación Integra Sabemos la importancia De la educación Desde sus primeros pasos Hoy vamos a compartir Con los amigos Porque las oportunidades De aprender Y desarrollarse hoy Les servirán Para toda la vida Fundación Integra Salas Cuna Y jardines infantiles Gratuitos Infórmate Sobre la disponibilidad En www.integra.cl O llamando 879-4000 Gobierno de Chile Estamos de regreso Para seguir con las informaciones Y llega la hora De revisar Los medios electrónicos Con las noticias Más relevantes Tanto regional Como nacional Iniciamos nuestro viaje A través de internet Para entregarte Las noticias Más importantes Que recalcamos A esta hora En Telecauquenes Vemos Diario El Centro Punto CL Dice Índice de precios De productor Marca baja Competitividad De la agricultura Economista Guillermo Riquelme Explicó Que ello Se debe Al incremento De los costos De producción De este sector Particularmente De la mano De obra Energía E insumos La persistente Alza En los costos De los sectores De distribución De servicios básicos Eléctrica Gas y agua De la agricultura De la agricultura El orden De 0,5% Y 3,5% Respectivamente Es uno De los datos Que arrojó El índice De precios De productor IPP Pesa que En términos Generales Este mostró Una baja De 0,6% En octubre Según Explicó El economista Guillermo Riquelme El IPP Es un indicador Económico Que permite Proyectar En alguna medida La inflación Del país A través De la evolución De los precios De las materias Primas O insumos Que utilizan Las empresas Añadió Que las cifras Dadas a conocer Por el Instituto Nacional De Estadísticas INE Ponen en evidencia Una significativa Pérdida De competitividad Principalmente Para las actividades Focalizadas En la exportación De sus productos Riquelme Indicó Que el resultado Del IPP Se explica Fundamentalmente Por la variación De un Menos 2,6% Del precio Del cobre Que hay Que interpretar Como un efecto De la contracción De la demanda Internacional Por cobre Y las bajas Expectativas De crecimiento Para la economía Mundial Para el 2015 El economista Agregó Que la manufactura También registró Una caída De 0,7% La baja Del precio De las materias Primas E insumo De este rubro Se debe Principalmente Al proceso De contracción De la actividad Industrial Que se observa Desde hace Un año y medio Con una Desinversión Del sector Por sobre El 14% Afirmó Acotó Que en el caso Del Maule Dicha contracción Se evidencia En las recientes Cifras Del indicador De actividad Económica Regional Inacer Que dan cuenta Del decrecimiento De la industria Tradicional De la región Como la vitivinícola Maderera De conservas Y también La agroindustria En general Esto conlleva Una disminución De la demanda Interna De materias Primas E insumos Productivos Lo que provoca A su vez Una baja En los precios De dichos factores De dichos factores Enfatizó El economista En esta nota Que destaca Diario El Centro Punto Cl Ya vemos En pantalla También Seguimos Revisando Diario El Centro Punto Cl Y más De 16.000 Estudiantes Renderán La PSU Este año En la región Ceremi de Educación Confía en que los colegios Tomados Serán entregados Para continuar Con el proceso La prueba De selección Universitaria PSU Se desarrollará Este 1 y 2 De diciembre Y este domingo 30 Se llevará a cabo El reconocimiento De salas Que va desde Las 17 Y hasta Las 19 Horas En la región Son más De 16.000 Alumnos Que rendirán La PSU Este año 12.000 Son estudiantes Regulares De este 2014 Y cerca De 4.000 Corresponden A otros años El nerviosismo Ya está instaurado Entre quienes dan Por primera vez La PSU En la Ceremi De Educación Rigoberto Espinosa Explicó Que la aplicación De la PSU Para este lunes 1 de diciembre Comienza a las 9 horas Con la prueba De lenguaje Y comunicación La que cuenta Con 80 preguntas Y los estudiantes Disponen De 2 horas Con 30 minutos Para responder Durante la tarde A las 14.30 Se rinde La prueba De ciencias La que cuenta Con la misma Cantidad De preguntas Y el tiempo Es muy similar Agregó Que el martes Se rinde De matemáticas A las 9 Y son también 80 preguntas Y disponen De 2 horas Con 40 minutos La prueba De historia Es a las 14.30 Hora Y con ella Se cierra El proceso De rendición De la PSU Explicó Una vez Que los más De 16.000 Estudiantes Digo bien Deberán esperar Hasta el domingo 28 de diciembre Para saber Los resultados De esta prueba Espera comenzar También el inicio De las postulaciones Que se extiende Hasta el 31 Del mismo mes Y los resultados De la selección Será El 11 de enero Una importante nota Que nos entrega Diarioelcentro.cl Vemos el sitio web De Diario La Prensa Gobierno coordina Acciones conjuntas Con partidos De la nueva mayoría Fue en la propia Oficina del Ceremi De Gobierno Hernán Núñez Donde se sostuvo La reunión Entre el propio Vocero Y el coordinador Comunal Talca De la mesa política De los partidos De la nueva mayoría Juan Araya Pendiente a buscar Nuevas mejoras Y fórmulas De trabajo Conjunto Con la coalición De gobierno Y así enfrentar Los nuevos Procesos Coyunturales Que trae las reformas Sociales Que impulsa El gobierno De la presidenta Michelle Bachelet En la nota dice Por su parte El Ceremi De Gobierno Hernán Núñez Aseguró Que la nueva mayoría Es parte del gobierno Es el gobierno Y tenemos una tarea Muy importante Que es sacar adelante Un programa ambicioso De cambios estructurales En el país Y para eso Debemos tener en cuenta Y debemos tener También una adecuada Coordinación Y es lo que estamos Haciendo Como gobierno Regional Señala entonces El Ceremi En esta nota Donde el gobierno Coordina acciones Conjuntas Con partidos De la nueva mayoría Según destaca Diario La Prensa De esta forma Hemos revisado Algunas de las noticias Más importantes Que destacan Los periódicos En sus páginas web A esta hora En Telecauquenes La televisión De los cauqueninos Ahí veíamos La revisión De los medios Electrónicos De internet Ahora vamos Con el periodista Sergio Lara Cofré Quien como siempre Tiene una importante Información Así es Sergio A las 10 de la mañana De este viernes Comenzó Lo que es La Teletón A recudarse Estos fondos Esta plata Que se necesita Para poder alcanzar La meta de este año Hace dos años Que no se hacía La Teletón Para saber Lo que está pasando En Cauquenes Cómo se está viviendo Ya este día Uno de la Teletón Este 28 de noviembre Nos encontramos Con uno de los subcoordinadores De la Teletón De los jóvenes En la comuna de Cauquenes Se llama Javier Silva Y nos va a comentar En detalles Cómo ha sido Esta labor De los jóvenes Cauqueninos Acá en Cauquenes Para poder desarrollar Este evento Y poder lograr La meta De estas 27 horas de amor Hola Javier ¿Cómo estás? Hola Muy buenas tardes Bueno Primero que nada Saludar Así dices tú Tenemos que pasar la meta La juventud de Cauquenes Se coordina Como todos los años Desde el 2007 Que estamos a full Con la Teletón Y tenemos que superar La meta que se logró El 2012 Que fueron 4 millones 400 Algo así Y esperamos llegar A los 5 millones Este año Así que full El trabajo Durante estos meses Para que la gente En su casa Sepa cómo ha sido Ha sido complicado Ha sido difícil Llegar A contagiar De solidaridad A los jóvenes Cauqueninos O ha habido Un apoyo De parte de ellos Si hay un apoyo Super fuerte Somos 250 voluntarios De la Teletón Este año El año que ha tenido Más voluntarios Jóvenes Aquí en En Cauquenes Incluso vinieron Los voluntarios De Talca Que a nosotros Nos capacitan Y quedaron sorprendidos Con la motivación Que hay aquí en Cauquenes Bueno aparte De esta motivación En Cauquenes Tito nos puede acompañar Con imágenes En la cámara Y vemos que también Hay actividades Por ejemplo De BMX Van a haber actividades Recreativas Durante estas jornadas Cuéntanos un poco ¿En qué consiste Esta actividad Este 28 de julio? En si hoy día El día viernes De nosotros De la juventud Tenemos En el día Tenemos zumba Show artísticos Demostración de BMX Demostración de malabarismo El puerta a puerta Que lo estamos realizando Durante todo el día Empezamos a las 10 de la mañana Y vamos a seguir en la tarde Y mañana de nuevo A volver Pero no tenemos el show Entonces El fuerte de la juventud Hoy día Es hoy día Así que Hay que motivarse nomás Y lograr todo lo que nos propusimos El sábado 29 de noviembre Se viene ¿Qué actividades Van a tener ustedes? ¿Van a estar En qué sectores Apoyando A que la gente Vuelva A recaudar? Nosotros vamos a estar Distribuidos Durante La mañana Durante O sea Dentro de la feria De En Dillon Y en el portal El portal va a ser nuestro punto De encuentro Así que Decirle a la gente Nomás que vaya A aportar con su granito de arena Nomás Y Este año se espera lograr la meta Sí No Tenemos que lograrla Hay que ser Hay que ser positivos nomás Y lograrla Así es Entonces Con este positivismo Que tiene nuestro compañero Nuestro subcoordinador Acá en la Teletón De Cauquienes Nos despedimos Pero Invitándoles A hacer Un granito más de arena A ser parte de este aporte Y poder lograr la meta De la Teletón 2014 Ahí estaba el interesante Informe del periodista Sergio Lara Vamos a un nuevo alto Les invitamos a seguir Informándose con nosotros En un instante Recuerda siempre usar El cinturón de seguridad Salvará tu vida Y la de tus seres queridos Este es un mensaje De la ilustre Municipalidad De Cauquienes El Mercado Municipal De Cauquienes Es el punto más tradicional Para encontrar Todo lo que su despensa Necesita en Frutas Verduras Legumbres Cereales Carnes Artículos artesanales Y mucho más Disfrute de los excelentes Sabores de la cocina local Con sus áreas de restaurantes Y patio de comida Convierta al Mercado Municipal En su paseo preferido De todos los días Y disfrute de su seguridad Grato entorno Y precios convenientes Le esperamos A usted Y a toda su familia Que no te cuenten el cuento Que eres el futuro de Chile Eres el presente Llámanos y dilo con fuerza Mi opinión Vale igual que la tuya 800-722-211 Fono Mi Opinión Los derechos de la infancia Y adolescencia Ahora Estos son los principales indicadores De la economía Unidad de fomento 24.537-245-422-212 La UTM Es de 42.770 pesos El dólar observado 598 pesos 94 centavos Y el euro Es de 746 pesos 99 centavos Este domingo Se realiza El reconocimiento De salas Para rendir La prueba De selección Universitaria PSU Como es tradicional El Liceo Antonio Varas Es el recinto Que recibirá A egresados De cuarto año medio De toda la provincia Para enfrentar Este examen Primordial Para acceder A la universidad Faltan solo días Para la rendición De la prueba De selección Universitaria PSU Y como a veces Por los nervios Se nos olvidan Algunas fechas Significativas En Cauquenes El reconocimiento De salas Es solamente En el Liceo Antonio Varas Ubicado en dependencia Del ex regimiento Andalien Por ahora Lo más cercano Es el reconocimiento De salas Que será este domingo Último día de noviembre Entre las 17 y 19 horas Esto significa Que en el lapso De estas dos horas Deberás llegar Hasta el lugar De rendición Que te fue asignado En la lista publicada Por el DEMRE Si aún no la revisas Puedes hacerlo En el sitio web DEMRE.cl Recuerda ir con tiempo Para no quedar afuera De esta importante actividad Seguimos revisando Las informaciones El alcalde de Cauquenes Se refirió A temas de educación Y el reciente convenio Firmado con la Universidad Iberoamericana En la reciente edición Del programa radial Del municipio Un completo análisis De lo que piensa Respecto de la educación Y la eventual reforma Al sector Presentada por el gobierno Efectó el alcalde De Cauquenes En el programa radial Del jueves El jefe comunal Sostuvo que Mediante los recursos Que han llegado Al municipio Por medio De la subvención Especial preferencial CEP Se han realizado Innumerables actividades Y se ha adquirido Significativa implementación Pedagógica Para las escuelas Y liceos De la comuna En ese sentido Manifestó su deseo De que en los cambios Que se pudieran generar A raíz de las modificaciones Que se plantea En el sector Se mantengan elementos Como la CEP Que ha permitido Lo anterior Y a la vez Contratar otro tipo De profesionales Como apoyo En las aulas Y establecimientos Más adelante Muñoz Se mostró muy contento Con el reciente Convenio firmado Entre la Municipalidad Y la Universidad Iberoamericana De Ciencias y Tecnología UNICIT A la cual manifestó Se le entregará Todo su apoyo Para que se afiance En Cauquenes Y se convierta En una real alternativa Académica Para los jóvenes Finalmente destacó El trabajo Que realiza El gestor cultural Claudio Chamorro Quien apoyado Por el municipio Trasladó La exposición Pilén con otros ojos Al Congreso Nacional Y un documental Sobre la Villa Cultural Wilquilemu Ubicada en Talca Se exhibió En la Casa de la Cultura De Cauquenes Como una forma De difundir Parte del pasado El patrimonio Y la historia De la región del Maule Rescatar el legado De las personas Que son parte De la historia Y tradiciones De la región Es el objetivo Que persigue El documental Pasado, presente Y futuro En Wilquilemu Que fue presentado En la Casa de la Cultura De Cauquenes El martes A las 20 horas Financiada Con el 2% Del Fondo Nacional De Desarrollo Regional FNDR Del gobierno regional Del Maule La iniciativa cultural Fue desarrollada Por la nueva Junta de Vecinos De Wilquilemu Y la Universidad Católica Del Maule Representadas por Daniel Garandón Y Horacio Hernández Respectivamente En concreto El documental Expone un registro De imágenes Del pasado Presente Del sector Más la visión De las personas Que viven En Wilquilemu Ello con la idea De levantar un material Que hasta el momento No existía Como testimonio Y legado Del lugar patrimonial Para las futuras generaciones Este documental Fue trabajado Por los realizadores Nicolás Vásquez Y Martín Zurita Quienes generaron El guión A partir de la investigación Histórica del recinto Realizada tiempo atrás Por Aracio Hernández Y Ana María González Titulado Wilquilemu Relatos de nuestros abuelos Lanzado en marzo De este año Para este sábado Se anuncian Chubascos Temperaturas extremas Probables de 10 grados La mínima 17 grados La máxima El domingo Estará totalmente Despejado Y temperaturas extremas Probables de 6 grados La mínima Y 20 grados La máxima De este modo Concluimos con esta edición De noticias Agradecemos su compañía Les invitamos a vernos De lunes a viernes A las 9.13.15 19.15 Y en nuestro horario central De las 21.30 horas Como siempre Aquí en el canal De los cauqueninos Señal 3 de BTR Y a la hora que Ustedes lo deseen En www.telecauquenes.cl Hasta la próxima edición ¡Gracias!